La situación con Musa es la que le pasa a muchísima gente que es que vende camisetas de imitación y zapatillas de imitación porque los migrantes durante los tres primeros años no pueden trabajar, no tienen permiso para trabajar y solo tienen dos opciones, o robar o hacer este tipo de ventas. Un día las policías me pillan como vender las cosas de la calle. ¿Qué le ha pasado? Que le han puesto dos denuncias. Esas dos denuncias al estar en situación administrativa irregular suponen orden de expulsión. Como tengo mi manda como los juzgados, luego tengo que ir juzgado para pagar los abogados, pagar los Nike, pagar muchas cosas. Sí, al final ya tengo aquí, hay gente buena, hay gente bonita, me ayuda a echar la mano para sacar algo de dinero. Entonces, la chantrea ya se movió en su día con Chejuna, que era un caso exactamente igual. Musa coincide que es su primo además. Conocemos a los dos, los dos están súper íntegrados en el barrio y son personas muy queridas. Sí, los chantrea, yo tengo aquí uno primo. Yo cuando vengo aquí, mi primo me presenta a toda la gente de chantrea. Sí, con eso la gente de chantrea, es gente muy maja, la gente de chantrea. Yo tengo aquí muchos amigos, como Fermín, como Isabel y todo el mundo, son mis amigos, mi amiga. Y lo que vamos a hacer hoy es organizar una comida para 100 personas, que como siempre ha habido una respuesta maravillosa en el barrio, para intentar pagar los gastos jurídicos, que son muchísimos. Por ejemplo, en este tipo de casos las marcas no se meten y no sabemos por qué, de manera muy rara, Nike se ha metido y está pidiendo 1.300 euros. Fiscalía también pide mil y picos euros, los gastos jurídicos, bueno, ascienden dotar unos 4.000 euros, que desde luego vamos a tener que hacer más cosas, ¿no? Pero hoy hemos arrancado con esta comida y la respuesta del barrio, como siempre, ha sido súper bonita. Ahora yo quiero papel para trabajar legalmente. Yo quiero papel para trabajar. Y ya está.